Muy bien Jean-Pierre Algún comentario de la subida de Garganta del Diablo? Refugio Garganta del Diablo Hermoso, cállate esos acantilados Estamos a la concha de la lora, así que Cuídense, en este minuto nadie me puede molestar ¡Oh, Dani! El terreno es como arena acá La taja, pero Te va a hacer una desconocida espática Es como arena volcánica ¡Qué lindo el sendero! ¡Qué lindo el sendero! ¡Suscríbete! ¡Déjame! ¡Suscríbete! ¡Estoy! ¡Oh, Dani! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Şuíbete! ¡Suscríbete! que lindo ya recuerdo porque me gustó tanto este sendero la vez que lo recorrí bien, muy divertido el tronco me agarró justo la rueda trasera el tronco me agarró el tronco me agarró que lindo todo por debajo de los árboles el tronco me agarró ¡Gracias! 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 ¡Qué bacán esto! ¡Oh! ¡Mucho tronco! ¡Oh! ¡Mucho tronco! Está bueno, voy a ser mejor En mi cabeza lo único que pienso ¡Oh! ¡Qué bonito! Apoyo, curva, raíz, bajón Repetir Bajón Repetir ¡No! ¡Déjame para donde! Bueno iba en un trance ¡Oh no! ¡No puede ser! ¡Hermoso! 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 ¡Oh! ¡Hermoso! 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 ¡Woohoo! ¡Qué rico! Ahora estoy disfrutando demasiado ¡Woohoo! 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 ¡Loco! ¡Qué bueno que podemos entrar en la línea! Este era el portón ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Esa bajada! ¡Woohoo! ¡Empinao! ¡Woohoo! ¡Si falláis, cooperaste! ¡Bajón, bajón, bajón! ¡Dale tranqui! ¡Buena, buena! ¡Controla Juan! ¡Controla! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Vamos a la corneta con los muslos Juan! ¡Tranqui! ¡Buen! 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 ¡Muy bien, Jean-Pierre! ¡Buen! 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 ¿Está bien? ¡Buen! ¡Buen! ¡Está bien! ¡Oh, iba súper bien! ¡Como el Contraveralte! ¡Se mandó! ¡Ibai pero como un campeón pisteando abajo! ¡Buen! ¡Yan-Pierre! Cuidado Bajón Cuidado Buena zafa Tienes que relajarte si viene ahí muy fuerte Belea y controla No viene tranqui Buena, buena dale así Tómatelo con calma Ahí viene Buena, buena, buena Oh, por donde me metí Oh, bacán Que onda estaba No veo nada No veo nada Nooo Algo de barro Oooo Nooo Algo de barro Nooo Algo de barro Jajaja 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 Para donde? Para acá Que estoy Oh, loco Oh, loco Oh, loco Oh, que se me tranca la rueda Este, este, este Bajón está de acuático Jajaja 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 Tranquilo por las piedras Dupi 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 Paseando por el barro Acá se acaba Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Que lindo Vos mira el tamaño de los árboles Como que acá adentro ya no estoy ni ahí con andar rápido Quereis mirar un poco Como Wow Que onda la naturaleza Hermoso Hermoso Hasta que me acelere Y me concentre en mi bicicleta Hasta que me acelere Aquí ya terminamos Aquí ya terminamos Estoy con hambre Estoy en un estado perceptivo brígido Estoy conectado Oh no No debo de estar conectado Debo de estar ensartado Que lindo Un poste de luz Arruina Mi paisaje Ese sendero estuvo hermoso 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 Y nos vemos en el cerro Y nos vemos en el cerro Que les pareció No me deje hacer prender garganta Hermoso hermoso el paisaje La flora y fauna Estos monos que andan dando vueltas por ahí Jajaja Todo bueno Así que eso es Garganta de diablo Marito No le pidan más Pero bueno